8 del verso 16 al 20 bendito sea su nombre la gran comisión la misión que Cristo le dejó a su iglesia lo que Dios nos tiene haciendo aquí hoy en esta plaza para su gloria la gran comisión para la iglesia la obra que la iglesia de Cristo en la tierra debe hacer la obra no está en cuatro paredes la obra del Señor no está sometida a cuatro paredes en un templo material sea cual sea su nombre su religión o denominación la gran comisión está aquí afuera en la calle los enfermos del alma están aquí afuera en la calle los enfermos, los presos, los cautivos están aquí enfermos, cautivos por el pecado y cuando venimos aquí obedeciendo a Dios hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer estamos cumpliendo la gran comisión y el gran mandamiento que Dios le dio a su iglesia bendito sea su nombre gracias Señor por sacarnos de las cuatro paredes gracias Señor por librar nuestra alma y nuestro corazón Padre libra hoy con tu palabra y con tu Espíritu Santo a cada alma que escuchará tu evangelio las buenas noticias de salvación bendito Padre celestial abre los corazones prepara la tierra de los corazones donde esta semilla preciosa de tu palabra va a ser sembrada en esta mañana Señor prepara la tierra permítenos Señor hacer surcos profundos en la tierra de los corazones para que la buena semilla de tu palabra sea sembrada y para que la lluvia del Espíritu Santo día por día la vaya regando hasta que la tierra de frutos hasta que la tierra de los corazones de frutos dignos de arrepentimiento y el hombre se arrepienta de su pecado y se vuelva Dios para salvación de su alma en Jesucristo nuestro Señor Amén y Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Mateo 28 16 la gran comisión dice el verso 16 al 20 dice para la gloria de Cristo pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Amén Amén Gloria a Dios Gracias Jesús los 11 discípulos de Cristo la iglesia que Cristo estableció en 11 hombres en 12 pero usted sabe uno traicionó al Señor Amén que Dios nos libre Amén Amén porque el que esté firme dice el Señor vea que no caiga Amén y que ninguno está libre de caer Amén así que debemos confiar en Dios Amén Judas se perdió Amén porque él escuchó otras voces Amén porque él no confió en Dios Amén nosotros fuimos llamados para confiar en él Amén Amén estamos aquí bajo su trono Amén porque el cielo que está sobre nuestras cabezas es el trono de Dios dice la palabra Amén y en la tierra el estrado de sus pies Amén así que estamos aquí bajo su trono Amén bajo su presencia Amén bajo su poder Amén Amén porque todo lo que respira ha recibido vida porque él le ha dado vida Amén y todo lo que respira y tiene vida dice alabe al Señor Amén y estamos aquí predicando para alabanza de su nombre para que su nombre sea glorificado para que su nombre sea exaltado Amén el nombre que el Padre puso sobre todo nombre es Jesucristo el Señor Amén y a ese nombre venimos hoy a adorar alabar y en ese nombre predicamos y es en ese nombre bajo ese nombre y esa autoridad estamos aquí en esta mañana Jesús le dice a sus discípulos a sus once discípulos toda autoridad toda potestad todo poder me ha sido dado Amén y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Amén eso significa poder eso significa autoridad Dios le ha dado autoridad a su iglesia para pisotear escorpiones para pisotear serpientes para pisotear demonios y nos ha dado autoridad y poder sobre toda autoridad del diablo sobre toda autoridad del maligno sobre todo poder del maligno Dios Cristo nos ha dado autoridad en su nombre reprendemos demonios echamos fuera demonios en su nombre hablamos en nuevas lenguas y aunque tomáramos cosa mortífera para bebiéramos cosa mortífera y tomáramos serpientes en nuestras manos no sufriremos daño imponemos las manos sobre los enfermos en el nombre de Cristo y los enfermos se sanan porque estas son las señales que dice el Señor siguen a los creyentes y estas señales por gracia amor y misericordia hemos vivido en nuestras propias vidas hemos recibido de gracia para dar de gracia a los que necesitan estamos aquí para ser discípulos a este pueblo para que los discípulos de Cristo en este pueblo sean enseñados en los mandamientos de Dios y sus almas sean salvadas sean salvadas de la condenación y del infierno por el pecado sean levantados de la muerte porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios el favor de Dios la gracia de Dios el amor la misericordia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y estamos aquí para anunciar a los hombres para llamar a los hombres a arrepentirse de sus pecados y a buscar a Dios a recibir a Cristo en sus corazones en sus vidas como Señor y Salvador de sus almas porque para eso murió el Señor para salvar a los perdidos para libertar a los cautivos para dar vista a los ciegos y oídos a los sordos para limpiar a los leprosos del pecado condenados a la muerte para levantar a los muertos nosotros éramos muertos en nuestro pecado yo estaba muerto estuve muerto hasta más de los 30 años en mi pecado de los pecadores yo era el primero y estaba muerto en mi pecado pero la mirada a la mano del Señor la gracia del Señor la misericordia del Señor el amor del Señor me alcanzó un día el Espíritu Santo me llevó a doblar mis rodillas a levantar mis brazos al cielo a un Dios que no conocía solo de oídas lo conocía me habían hablado de Él había escuchado en la religión de mis padres de su nombre mis padres eran católicos mi familia era católica apostólica romana a mí ellos me bautizaron cuando yo era un niño en esa es la religión de ellos pero bendito sea Jesucristo que Dios libre y enseña a su pueblo y lo que Él nos enseña por su palabra es que no hay religión que nos salve que los religiosos del tiempo de Cristo estaban ciegos Dios los llamó ciegos guiando a otros al mismo hoyo que los religiosos y las religiones están muertas pero que hay un Dios vivo aleluya que es Jesucristo el Señor y ese Dios vivo viene al corazón del hombre ese Dios vivo envía el Espíritu Santo al hombre cuando el hombre clama a Dios con todo su corazón cuando el hombre humilla su corazón y con todo su corazón creyendo que lo oye Dios se entrega a Él aleluya ese Dios escucha hermanos los ídolos mudos las estatuas mudas no pueden oír son Dioses falsos tienen oídos pero no oyen tienen ojos pero no ven tienen manos pero no abrazan tienen pies pero no caminan son ídolos muertos ídolos de yeso de madera de fundición y la idolatría es pecado delante de Dios porque el Dios vivo aborrece la idolatría el Dios vivo ama a los hijos ama a los hombres y quiere que todo hombre se arrepiente y se salve a eso vino Cristo el Señor a salvar aleluya a lo que se había perdido y yo era uno perdido y estos que están aquí también eran perdidos pero Cristo puso su mirada en nosotros Cristo envió al Espíritu Santo y nos convenció de pecado de justicia y de juicio eso dice su palabra aleluya y estoy aquí para predicar su palabra para enseñar la palabra a los que no la conocen para que se hagan discípulos del Señor a eso envió el Señor a la iglesia no envió una iglesia a hacer limonas envió una iglesia a salvar almas Jesús pasó por el mar de Galilea y vio unos pescadores arreglando sus redes Pedro Andrés Juan y Jacob pescadores y Jesús pasó por el mar de Galilea y dice que miró a esos hombres y le dijo vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres pescadores de almas para Dios y eso es lo que hoy estamos haciendo salimos a la mar al mundo a pescar hoy y vamos a echar la red a la derecha y vamos a guiar porque salimos por la palabra de Dios Dios dijo anda sal fuera echa la red y hallarás Pedro había estado toda la noche con sus discípulos con sus hermanos tratando de pescar y no había pescado un solo pez y volvió cansado agotado y ahí estaba Jesús y Jesús le dijo mira anda y echa la red a la derecha y hallarás Pedro era hombre igual que tú igual que yo y era incrédulo como tú y como yo entonces Pedro le dijo señor pero hemos trabajado ahí toda la noche no hay un solo pez ahí Pedro creeme anda en mi palabra y echa la red a la derecha y hallarás y las redes no soportarán la bendición y dice que Pedro salió en la palabra del señor entraron nuevamente ahí donde habían estado toda la noche trabajando y en la palabra del señor obedeciendo al señor creyendo en el señor confiando en dios echaron la red ahí en el nombre de jesús aleluya y dice que donde no habían hallado sacaron la red llena de peces ciento cincuenta y tres peces dice la biblia ciento cincuenta y tres peces apenas las redes soportaban soportaban la bendición dios ha bendecido a los que creen en su palabra dios bendice a los que creen en su palabra dios llenará las redes del que creen en su palabra yo he estado yo he estado diecisiete años echando la red aún no tengo los ciento cincuenta y tres peces pero los tendré en el nombre de jesús y tendré mucho más que eso veré una siembra sobreabundante una cosecha sobreabundante veré su gloria porque le he creído a dios y cada uno de estos le han creído a dios y también llenarán su red y también verán la gloria del señor y se maravillarán los hombres y verán la gloria del altísimo aleluya sus casas serán llenas de la gloria del señor sus hijos serán llenos de la gloria del señor su simiente será llena de la bendición de dios y de la gloria del señor él ayer nos dijo anda porque mi presencia irá contigo y le daré descanso a tu alma él ayer me dijo voy a prosperar tus graneros voy a aumentar tu simiente voy a bendecir la obra de tu mano y todo lo que pongas y todo lo que sobre lo que pongas tu mano lo voy a bendecir todo lo que pongas lo voy a bendecir lo voy a bendecir y no temas de ellos porque yo estoy contigo dijo el señor no temas de ellos no temas de los que critican de los que juzgan porque yo estoy con ustedes todos los días dijo hoy el señor ahí hasta el fin del mundo estaré con ustedes los mando a que se esfuercen y que sean valientes yo no los voy a dejar ni los voy a desamparar dice el señor a que te mando iglesia que seas valiente y que seas forzada no te dejaré y no te desampararé dice el cristo estaré contigo como estuve ayer aleluya como estoy hoy estaré mañana aleluya gloria a Dios mis ojos ven la gloria del señor la gloria de su palabra porque la palabra de Dios tiene poder en el corazón de los hijos Dios se toma su tiempo pero hace la obra bendigo al Dios del cielo aleluya mis ojos han visto su gloria si tú crees verás la gloria de Dios si ustedes creen verás la gloria de Dios eso dijo Jesús a Marta la hermana de Lázaro el que estuvo muerto Lázaro de Betania el que estuvo muerto por cuatro días Marta su hermano resucitará dijo Jesús y Marta contestó si sé cuando venga el día de la resurrección Marta estaba viendo en el futuro lejano Dios tiene poder para hacerlo en este día Dios le da la vista al ciego en este día pone oídos en el sordo en este día le da espíritu de vida en este día limpia tus pecados en este día por esta palabra sean limpios tus pecados por tu fe en esta palabra sean limpios tus pecados y esta palabra lleve a todo hombre a arrepentirse y a buscar a Dios con todo su corazón Marta dijo si sé Señor que mi hermano va a resucitar en el día de la resurrección de los muertos ella estaba pensando en el futuro lejano Cristo le dijo yo soy la resurrección y la vida y al que cree en mí aunque esté muerto vivirá y cuando el hombre cree se arrepiente y cree en Jesús en el Señor en ese mismo día recibe la vida bendito sea su nombre hoy es el día de tu salvación no postergues tu decisión de entregar tu vida a Cristo ni un solo día más hoy ha venido la salvación a tu vida esta palabra es la palabra de salvación si tú la crees y la recibes con fe y te arrepientes en tu corazón y le dices Señor cámbiame Señor ayúdame Señor transformame Señor ven a darme vida no quiero seguir viviendo con esta vida rutinaria muerta en que he vivido hasta este día Él oirá desde el cielo tu clamor Él verá claramente tu corazón y Él vendrá y Él te traerá vida y vida en abundancia Él pondrá paz en tu corazón porque Él es el príncipe de paz y Él te dirá al oído de tu corazón mi paz te dejo mi paz te doy y no te la doy como el mundo la da mi paz te dejo mi paz te doy no temas no tengas miedo no temas teme solo a Dios obedece a Dios guarda sus mandamientos escucha su palabra con respeto con temor con reverencia porque es Dios quien te está hablando en esta mañana es el Señor por su palabra Jesús se acercó y les habló diciendo eso dice aquí en Mateo capítulo 28 verso 18 y Jesús se acercó y les habló diciendo hoy Jesús se acercó a ti y te está hablando te está diciendo todo poder toda potestad dice el Señor me es dada en el cielo y en la tierra tengo poder para dar vida y quitar vida tengo poder para sanar para libertar para restaurar para hacer de ti una criatura nueva todas las cosas viejas tengo poder para que pasen y ahora en mí dice el Cristo todas las cosas las hago nuevas de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es dice la Biblia las cosas viejas todas pasaron y en Cristo todo es hecho nuevo diga Aleluya Aleluya significa alabado sea el nombre del Señor Aleluya significa alabado sea el nombre del Señor Aleluya y luego les dice y Jesús se acercó y les habló diciendo Mateo capítulo 28 verso 18 si Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones a que mandó el Señor a los a sus discípulos a su iglesia a sus apóstoles a sus siervos los mandó a ser discípulos a las naciones los mandó a enseñar la palabra de Dios para que el hombre se arrepintiera se volviera de su mal camino salvar a su alma y se hiciera un discípulo del que lo salvó discípulo es alguien que aprende de un maestro nuestro maestro es Cristo el Señor ningún hombre ninguna carne nuestro maestro y nuestro pastor es Jesucristo todos los demás somos hombres imperfectos con errores con debilidades así que el hombre no debe poner su fe en ningún hombre ni en el mismo Dios nos llama a poner nuestra fe en Cristo en Dios en su palabra a ser guiados y dirigidos por su Espíritu Santo porque es el Espíritu que nos enseña la palabra de Cristo porque Cristo vino a la tierra para que los hombres conociéramos al Padre y vino enviado por el Padre para morir por los pecados de los hombres y a través de su sangre preciosa que limpia al hombre y lo lava de todo pecado ser salvos y tener la vida eterna recibir el perdón de pecados que es en su nombre y por medio de nuestra fe en Él y ser salvos Él trajo un regalo Cristo es un regalo del cielo para salvar a los que estaban perdidos Cristo es el único camino la única verdad y la única vida nadie va a ir al Padre si no es por Jesús el Cristo no hay religión que salve ni hombre que salve solo Cristo salva solo Cristo sana solo Cristo liberta y solo Cristo tiene poder para resucitar a los muertos todos los que aquí estamos somos testigos de su gloria hemos creído en su palabra y somos testigos de su gloria porque nosotros mismos hemos sido resucitados por su amor por su gracia por su palabra por su Espíritu Santo hay alguien que pueda decir gloria a Dios hay alguien que diga amén Él me levantó de los muertos y le ha dado vida eterna nosotros somos testigos de esto nosotros somos discípulos del Señor y estamos dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas cada uno de nosotros aquí es un testigo de la gloria de Cristo y le estamos testificando a todo hombre que Él quiere salvarlo porque Él murió por todos por grandes y pequeños por negros y por blancos por sabios y por necios por católicos y por evangélicos por testigos de Jehová y por mormones aún por masones aún por los del Islam aún por los que matan gente en el nombre de Dios en esa religión satánica llamada Islam por todos ellos murió el Señor por el que roba por el que mata murió el Señor para que se arrepiente y se salve por todos los que pecan en pecados sexuales sin inmoralidad sexual por los fornicarios por los adúlteros ese es el pecado sexual de los heterosexuales y el homosexualismo es el pecado de los homosexuales ambos son pecados homosexuales y de muerte delante de Dios y tanto heterosexuales como homosexuales están llamados por Dios a arrepentirse porque si no dejan su pecado no van a entrar al cielo porque ninguno con ropas inmundas de pecado puede entrar en la presencia de Dios por eso el Señor va a lavar nuestras ropas y va a cambiar nuestras vestiduras de pecado por lino fino resplandeciente que son las obras justas de los santos de los que se han arrepentido de verdad y han entregado su vida al Señor para que Él los lave con su sangre de todo pecado y con agua limpia y pura de todas las inmundicias de su corazón y saque todos los ídolos muertos y falsos de su corazón como dice Ezequiel 36-25 derramaré sobre ti agua pura cristalina de mi espíritu y esa agua lavará tu corazón de toda inmundicia y te sacará todo ídolo falso de tu corazón y sacaré ese corazón duro de tu pecho y pondré un corazón de carne te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo sobre ti y todos sabrán que yo soy Jehová tu Dios a quien tú has amado y aunque has tenido poca fuerza no has negado de mi nombre cuida la corona que he puesto sobre tu cabeza que ningún demonio ni mano de carne toque la corona que he puesto sobre ti guarda a tu salvación camina camina y peregrina por esta tierra con un corazón manso y humilde con temor reverente delante de Dios camina con temor y sirve al Señor con temor esfuérzate y sé valiente por agradar en todo esfuérzate por agradar en todo a Dios por obedecer todos sus preceptos y mandamientos que Él te ha ordenado y te ha enseñado eso dice el Señor hagan discípulos a las naciones enseñenle mi mandamiento el que robaba ya no robe más el que mentía ya no mienta más el que mató y asesinó y violó arrepiéntanse de su pecado y no vuelva a pecar de esa manera porque yo los limpio los lavo y les doy poder bendito sea su nombre bendito sea su nombre hermanos esta palabra son buenas noticias hermanos esta palabra son palabras de bendición esta palabra salvan almas hermanos esa palabra de Dios de un Dios amoroso de un Dios misericordioso de un Dios bueno mi Dios es bueno todo el tiempo todo el tiempo mi Dios es bueno y si mi Dios es tu Dios dale un aplauso en esta mañana alábanos con palmas dile gracias Señor estoy agradecido yo merecía la muerte y tú me diste vida Señor yo merecía morir y tú me diste vida Señor Aleluya que se encienda un fuego grande de poder de Dios que se quemen los corazones con el poder de Dios que el fuego del Espíritu Santo derrita los corazones oh Aleluya gloria a Dios cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban oh la duda hermanos la duda es algo que carcome nuestra alma la duda es un espíritu un espíritu malo ¿se entiende? Dios quita la duda de mi corazón Dios pon la fe de Abraham en mi corazón de Abraham tu amigo de no tu amigo sabe que dice el Señor Él nos llamó para servir pero sabe que dice la palabra que cuando un hombre ama con todo su corazón a Jesús y se esfuerza por Él y por el servicio a Él ya Jesús no lo llama un siervo ni una sierva sabe como lo llama Jesús amigo y sabe que dice la palabra que no hay un amor más grande que un amigo dando su vida por el otro amigo y usted y yo tuvimos un amigo que dio su vida por nosotros nuestros padres nos amaron hubo gente en nuestra vida que nos ha amado pero todos los que nos han amado nos han amado menos que nuestro amigo Jesús ¿quién es el que está contigo cuando todo se aparta? ¿quién es el que está contigo cuando pones tu cabeza ahí en el lugar donde estés durmiendo? ¿quién es el que te guardó y te cuidó para que el diablo no te matara y te llevara al infierno? ¿quién te protegió en las noches en las noches de tormenta? ¿quién te protegió del frío de noche y del sol de día? dice que el Dios todopoderoso se hizo columna de fuego en la noche sobre su pueblo y lo iluminó y le dio calor y lo preservó del mal y de día cuando su pueblo viajaba en el desierto en el éxodo en el desierto de día se hacía una nube y los protegía del sol y no ha hecho eso Dios contigo no te ha preservado el Señor hasta este día y te ha preservado y te ha guardado porque Él tiene un propósito un plan para tu vida Él quiere que seas su discípulo para que después de gracia te disipules a otros que necesitan las gracias que tú recibiste den de gracia lo que han recibido de gracia enseñenle la palabra a los que no la conocen aquí está escrito y venimos en el nombre de Jesús que nos dio esta comisión y esta misión porque Él se acercó a nuestra vida un día y nos habló al corazón y nos dijo todo poder y potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra como aquí está escrito Mateo 28 18 por tanto dice el Señor como tengo todo poder porque como Dios todo poderoso ahora los mando por tanto vayan y hagan discípulos a todas a todas las naciones ven Él no dijo a algunos Él no dijo sólo vayan a Israel Él dijo a todas las naciones a todas las almas a todos los hombres sin hacer diferencia de personas bendito sea el nombre del Señor vayan y hagan discípulos enseñenles mi palabra y eso es lo que hoy estamos haciendo estamos hablando en el nombre de Jesús su palabra por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado a ustedes y aquí la promesa de Dios yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo amén su presencia está con nosotros todos los días aunque usted no sienta nada aunque usted lo sienta lejos él está cerca dice su palabra más cerca de tu corazón está la palabra en tu boca y en tu corazón tan cerca que está dentro de ti dentro de tu corazón por eso Pablo decía ya no vivo yo Cristo vive en mí aleluya discípulos de Cristo un discípulo es alguien que sigue a su maestro por donde su maestro lo lleva un discípulo es alguien que se sienta cuando su maestro le habla y abre su corazón para escuchar la enseñanza un discípulo es alguien que entregó su vida a su maestro que es Jesucristo el Señor y como entregó su vida ahora ya no tiene planes personales ni sueños personales y los anhelos personales aún y los sueños están sometidos al señorío de quien lo salvó ya no vivo yo ya no vives tú Cristo vive en ti y en mí Cristo vive en nosotros si hemos creído y hemos recibido con un arrepentimiento genuino aleluya y si Cristo vive en nosotros y está con nosotros la Biblia pregunta el Espíritu pregunta ¿Quién contra nosotros? ¿Por qué estáis así temerosos? ¿Por qué estáis así tristes? Un día Jesús y sus discípulos iban en su barca cruzando un mar embravecido una gran tormenta vino a ese mar usted sabe Pedro Juan Jacob Andrés eran pescadores de profesión de oficio por tanto ellos no se iban a asustar con una tormenta chiquitita diga tormenta chiquitita pero esta parece que no era una tormenta chiquitita porque ellos se asustaron ¿Amén? y dice la escritura que estaba ahí esa pobre barca esa pequeña barca movida como una hoja en ese lago mar embravecido una gran tormenta tan grande tan grande que estos pescadores avesados tuvieron miedo así nos pasa a nosotros cuando el Señor nos pasa y nos prueba en las tormentas nuestra fe como esa barca empieza a moverse como una hoja y nos viene el miedo y empiezan las dudas será esta la voluntad de Dios estará bien cuando usted pasa por esa tormenta se nubla el entendimiento se olvida que tiene un Dios grande y todopoderoso que le ha dicho no te voy a dejar ni te voy a desamparar ni en el desierto ni en la tormenta más terrible ni en el problema más trágico de su vida en el peor momento de su vida es cuando Él está más cerca y es cuando usted más siente su presencia diga aleluya diga gracias Señor estaban estos hombres siendo probados en su fe en esa barca y el viento embravecido y las aguas embravecidas ahí tiraban esa barca como una hoja de papel como una hoja de un árbol se movía y ellos tuvieron temor diga tuvieron temor tuvieron miedo de perder la vida tuvieron miedo de morir el amor de Cristo no se había aún perfeccionado en sus corazones y cuando el amor de Cristo no está aún perfeccionado en nuestros corazones muchos miedos y temores traspasan nuestra alma que Dios aumente tu fe por esta palabra dice la escritura que mientras estaba esa gran tormenta y los discípulos estaban temiendo morir Jesús el hijo de Dios dormía plácidamente en los brazos de su padre porque Jesús estaba entregado completamente a la voluntad de su padre y sabía y sabía que su padre era poderoso y es poderoso porque es Dios todopoderoso no lo iba a dejar ni abandonar en cambio esos apóstoles esos discípulos estaban creciendo aún en la grasa les faltaba mucho aún para parecerse a su maestro y dice la escritura que Jesús dormía mientras esa barca se estremecía y los discípulos pensaban que perdían la vida puede ver la confianza la fe que tenía el hijo de Dios en su padre es lo que quiere que nosotros tengamos con él que tengamos fe y confianza aún en las tormentas más duras sepamos que Dios está en control de todo Jesús sabía que el padre tenía todo controlado en su mano por eso él podía dormir plácidamente en medio de esa gran tormenta pero los discípulos aún eran inmaduros diga inmaduros así como yo diga así como yo y aún venían muchos temores y muchos miedos y muchas dudas pero estaban creciendo en la gracia Jesús estaba ahí guardándolos pero ellos vieron que no ellos vieron a Jesús durmiendo y temieron por su vida y fueron a donde el Señor y le dijeron maestro maestro y lo despertaron maestro maestro despiértate mira esta gran tormenta despiértate tú durmiendo mientras nosotros aquí morimos perecemos en esta gran tormenta y Jesús se levantó los miró y los reprendió y le dijo ¿por qué estáis así asustados temerosos hombres de poca fe y luego fue allá y levantó su mano y mandó al mar a quietarse y a los vientos a callarse mar quieto y ustedes vientos callen tormenta detente dicen que en la misma hora que el Hijo de Dios dio la orden la tormenta pasó el viento se detuvo el mar se hizo calmo como la taza de leche como una taza de leche las nubes se abrieron y alumbró nuevamente el sol a veces se te olvida que es Dios quien lleva tu barca al otro lado de esta vida a veces se nos olvida que Dios nunca duerme porque Jesús dormía pero el Padre lo guardaba ahora el Padre el Hijo y el Espíritu Santo nos guardan a nosotros cuando dormimos el envía ángeles alrededor de nuestra casa para que nos guarden del mal el nos hace invisible a los malos dice la Biblia aleluya un día Eliseo el profeta de Dios junto a su siervo fueron rodeados por un ejército de enemigos de Israel venían a matar Eliseo porque estaban en guerra y entonces el rey de Israel el rey consultaba con Eliseo y Eliseo le decía cuando el enemigo iba a venir como iba a venir y entonces el enemigo no podía avanzar sobre el pueblo de Dios entonces alguien le dijo a ese rey sabes eso es a causa del vidente Eliseo él previene al rey de todo nuestro ataque por eso no podemos destruirlo entonces mandaron hombres a sitiar a Eliseo para matarle y dice la escritura eran muchos hombres los que estaban rodeando a Eliseo y su siervo y el siervo salió y vio ese ejército grande y volvió donde Eliseo el profeta y le dijo padre mío estamos fritos no le dijo estamos fritos le dijo aquí estamos rodeados y nos van a matar aquí vamos a perecer estamos perdidos está escuchando Eliseo miró a su siervo y le dijo algo importante le dijo los que están con nosotros son más que los que están con ellos y creo que el siervo miró a Eliseo y dijo de que está hablando se volvió loco el maestro el miedo le volvió le cambió una neurona entonces Eliseo por el espíritu de Dios disiniendo lo que su siervo estaba viviendo le dijo Jehová oh Dios mío abre los ojos de estos abre los ojos de tus siervos abre los ojos de tus siervas de tus siervas abre los ojos de tu iglesia señor para que puedan ver que los que están con nosotros son más que los que están con ellos en un aplauso al que vive y reina por los siglos los que están con nosotros son más que los que están con ellos y están contra nosotros porque Dios está con nosotros aleluya y dice que en esa misma hora Dios contestó la oración de su profeta Eliseo y abrió los ojos de ese su siervo y cuando fueron abiertos los ojos del siervo y miró vio que había hombres carros ángeles con carros con carros caballos un gran ejército de ángeles lo estaban rodeando aleluya y si eso hizo el señor por un profeta si por un solo hombre envió un gran ejército de ángeles y si Jesús hubiese pedido doce legiones de ángeles el padre se las habría mandado pero él tenía que cumplir su propósito y morir en la cruz para salvarnos morir por nosotros en la cruz y pagar por nuestros pecados con su preciosa sangre para salvarnos y resucitar al tercer día y exhibir al diablo y su ejército vencido públicamente vencido en la cruz del calvario diga aleluya esa es la victoria que hoy predicamos y que hoy celebramos que Cristo Jesús venció a todos los ejércitos del maligno venció la muerte y al pecado en la cruz del calvario y los exhibió públicamente vencidos y nos ha hecho en su nombre más que vencedores y ahora nosotros somos su ejército su iglesia su esposa su novia su amada porque en él se entregó a sí mismo aleluya gloria a Dios los ojos los ojos ciegos del siervo de Eliseo se abrieron y vieron un grande ejército de ángeles con carros y caballos de guerra Jehová Jehová de los ejércitos lo había enviado si por un solo hombre hizo eso imagine cuántas legiones de ángeles nos están rodeando en esta mañana cuántos ángeles de Dios están cuidando esta palabra si Dios por un profeta por uno solo de sus siervos el profeta Eliseo envió un ejército grande cuántos más enviará por la iglesia que fue ganada por su propia sangre piénsen y deje sus temores deje sus dudas usted hoy se puso en el bando de los vencedores a la iglesia y deje sus Gracias.